Me dirá, basta ya, y se irá, de mi lado, yo la vi, junto a él, y compré a ti, que habría perdido. Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que nace conmigo, me mira aún con pena, porque sabe, que el amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole en la cara, cuando éramos felices de estar juntos, y ahora un sueño nos separa, lloraré. Quizás sí, quizás no, si me lloras tú, me escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú, me enteré. No me importa creer en lo que digas tú, olvidaré. No te he visto con él, si lo juras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un enemigo pido otro cariño. Tengo dignidad, me tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. No me abandonas, nada solo sin ti, sin tu amor. Como a Dios mismo, me estoy rodando, tú eres mi vida, no me abandones, no daré. Quizás sí, quizás no, si me lloras tú, me escribiré. Quizás sí, quizás no, si me escribes tú, me enteré. No me importa creer en lo que digas tú, olvidaré. No te he visto con él, si lo juras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un enemigo pido otro cariño. No tengo dignidad, no tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. No me dejes a olvidar, no sabes cuánto te amo. Como a Dios mismo, te estoy rodando, tú eres mi vida, no me abandones. Como a Dios mismo, te estoy rodando, tú eres mi vida, no me abandones. Como a Dios mismo, te estoy rodando, tú eres mi vida.